este vídeo va a ser un vídeo informal así más veraniego en el que vamos a comentar pues algunas novedades de mercado quería comentar el tema de airdrops pues mis reflexiones sobre cómo participar en airdrops que airdrops deberíamos participar porque estoy hablando mucho más de airdrops últimamente que antes además para aquellos que no tengáis mucho capital os traigo dos airdrops nuevos totalmente gratuitos que no requieren de inversión y son bastante fáciles de realizar y también estaremos comentando el lanzamiento de worldcoin os habéis dado cuenta de que últimamente estoy hablando mucho del tema airdrops y esto es porque me he dado cuenta de que el tema airdrops tiene mucho potencial hay que tener en cuenta de que se acercan airdrops muy potentes tenemos zk sync layer 0 star net ahora tenemos también el proyecto de línea que hemos empezado a farmear tenéis el último vídeo en el canal y tenemos otros proyectos como por ejemplo venom que también lo he estado comentando en el canal teniendo en cuenta de que todavía queda bastante para que empiece el mercado alcista que tener en cuenta que el halving de bitcoin será para abril de 2024 todavía quedan más de seis meses para que se produzca el halving y por lo tanto empiece un mercado alcista de hecho el mercado alcista suele empezar unos meses después del halving por lo tanto aún tenemos mucho margen podemos tener perfectamente un año hasta que empiece un mercado alcista de verdad sabéis que antes del halving hay ciertas subidas de mercado que son importantes pero no son tan significativas como un bullrun un momento en el que hay una gran explosión entonces yo ahora podría seguir investigando criptomonedas como he hecho desde el inicio del canal en el que he analizado más de 50 criptomonedas tenéis los vídeos en el canal donde las podéis consultar pero considero que en el punto actual en el que estamos y viendo airdrops tan potentes especialmente el layer 0 zk sync línea creo que merece mucho más la pena dedicar nuestro tiempo a farmear estos airdrops porque creo que el retorno es muchísimo mayor hay que tener en cuenta de que como hemos visto históricamente hay muchas criptomonedas que han tenido potencial que han surgido durante el bullrun o unos meses antes por tanto por mucho que investiguemos es muy probable que salgan monedas que todavía no existen y que puedan tener mucho potencial pero no tiene ningún sentido porque no existen todavía no las podemos investigar entonces básicamente eso considero que merece más la pena dedicar mis recursos mi tiempo y que es más provechoso para vosotros dedicar los vídeos al tema de los airdrops además otra cosa muy importante es que igual que el próximo mercado alcista habrá monedas que van a triunfar considero que algunas monedas de estos airdrops podrían triunfar el próximo mercado alcista monedas como zk sync o monedas como línea pueden tener mucho potencial para el próximo mercado alcista todavía está por ver si lo van a tener porque hay que ser la moneda tiene que ver si la red termina cuajando pero son monedas que tienen las papeletas como para poder estar en un top de coin market cap y por lo tanto creo que tienen mucho potencial y si encima las podemos conseguir de una forma gratuita pues muchísimo mejor también tras estar reflexionando he tomado la decisión de que voy a limitar mucho mi interacción con blockchains que podrían dar un airdrop y que estén en testnet la única excepción que estoy haciendo es la blockchain de venom pues porque considero que venom las tareas son muy sencillas espaciadas en el tiempo se pueden ir haciendo poco a poco sin ningún problema y no tienen gran complejidad el único problema que podemos tener en venom es que la página web esté caída y simplemente hay que esperar a que vuelva a funcionar pero no requiere de gran tiempo por ejemplo hay proyectos como línea que en testnet decidí no participar porque ya había hecho esta reflexión de que considero que las testnet no tienen tanto potencial como las minet la probabilidad de conseguir un airdrop con una minet es muchísimo mayor el problema evidentemente es que necesitamos capital para poder farmear y esto es una limitación para muchas personas es por eso que por ejemplo estoy participando en venom porque venom considero que se puede hacer gratuitamente por lo tanto esas personas que no tienen capital lo pueden hacer y no requiere de mucho tiempo no nos implica mucho tiempo y por lo tanto por poco que nos den considero que es un tiempo bien invertido pero como veis principalmente me estoy centrando en el layer 0 en zk sync ahora voy a empezar también con línea que las tres están en minet y por lo tanto tienen un coste pero considero que el potencial que tienen es altísimo como veis layer 0 ha recaudado casi 300 millones de dólares zk sync 450 millones línea unos 700 millones por lo tanto podrían tener airdrops muy potentes estamos hablando de que todas tienen más financiación que proyectos como arbitrum que repartieron muchísimo dinero seguramente alguno se preguntará por qué no estás farmeando startnet pues porque al final el dinero es finito el tiempo es finito y tenemos que elegir y os voy a poner un ejemplo práctico muy sencillo todos conocemos una persona que intenta caer bien a todo el mundo a toda costa que intenta ser amigo de todo el mundo nunca ofender a nadie ni molestar a nadie y esa persona cree que es amiga de todo el mundo pero después cuando hay una reunión de amigos y esa persona no está todo el mundo lo critica porque porque si eres amigo de todos no eres amigo de nadie y con los airdrops ocurre lo mismo si estás en todos los airdrops no estás en ninguno tienes que intentar utilizar el capital de una forma óptima tienes que elegir aquellos airdrops que más te interesan pero no puedes estar en todos los airdrops a la vez yo considero que por mi tiempo y mi capital estoy dispuesto a estar en zk sync en línea y en la yercera pero ni mi capital ni mi tiempo me dan para más por lo tanto me centro en esos tres en los que puedo tener un capital suficiente para poder farmear tranquilamente y no tengo que estar agobiado ni estresado ni haciendo transacciones de un dólar que muy probablemente me vayan a descalificar entonces vosotros también dependiendo de vuestro tiempo y dependiendo de vuestro capital deberíais decidir en cuántos airdrops queréis participar y si uno de vosotros decide que refiere startnet que uno de esos proyectos que farmeé startnet hay muchos canales que están con el tema de startnet podéis ir a esos canales y mirar cómo lo están haciendo yo en los que voy a participar que son línea zk sync y layer 0 os los voy a explicar en los vídeos de hecho lo estoy explicando en los vídeos os explico mis estrategias cómo podemos ahorrar fees cómo podemos farmearlos tanto si queremos utilizar la red como si sólo vamos a poner el airdrop y os explico cómo yo opero como yo lo estoy haciendo para que os podáis beneficiar también vosotros pero no quiere decir que tengáis ni que hacer los mismos airdrops que yo ni que tengáis que hacer todos los airdrops que hago yo podéis hacer más o podéis hacer menos todo depende de vuestras circunstancias para resumir el tema este de los airdrops yo me estoy centrando en airdrops que estén en mynet que tengan mucho capital que han conseguido de fondos de inversión estoy descartando aquellos proyectos que han conseguido poco capital de fondos de inversión y aquellos proyectos que están en testnet excepto venom que considero que por el tiempo y también por el fondo de inversión que hay detrás merece la pena por lo menos tener una cuenta e ir haciendo poco a poco las tareas eso no significa que no podamos aplicar a otro tipo de airdrops yo por ejemplo estoy con el tema de syncswap pero no porque esté buscando el airdrop de syncswap sino porque como tengo que utilizar igualmente las redes de zksync y línea pues si puedo utilizar un protocolo como syncswap que además es un protocolo que me parece que está muy bien va rápido funciona bien es confiable tiene mucho tvl es líder en syncswap y encima te ahorras muchas fees pues voy a utilizar el protocolo de syncswap y si encima me llevo un airdrop de 100 dólares pues bueno pues bueno son esos 100 dólares porque con eso he cubierto las comisiones de ese airdrop que me llevo 2000 dólares pues muchísimo mejor me he llevado un pedazo de airdrop por utilizar una red que igualmente tengo que utilizar porque yo quiero utilizar zksync y línea de todas formas si lo puedo hacer con un protocolo que funciona bien y encima me puede dar un airdrop pues muchísimo mejor en estos casos sí que merece la pena merecería la pena farmear syncswap simplemente si no hubiera el airdrop de zksync pues es probable que no habría que verlo pero si igualmente hay que utilizar la red y nos podemos llevar un segundo airdrop pues muchísimo mejor entonces este tipo de airdrops sí que los hago aunque sea un protocolo y tenga menos potencial que una blockchain sí merece la pena utilizarlo porque de todas formas tengo que utilizar esa blockchain aquí tenemos otro ejemplo que es orbiter que es un puente para hacer intercambio entre distintas blockchains normalmente utilizo el puente o para así decirlo de stargate para farmear layer 0 pero como no acepta zksync pues utilizo el puente de orbiter orbiter no tiene token orbiter es un protocolo que funciona bien entonces utilizo orbiter cuando tengo que hacer intercambios de zksync a cualquier otra red y estoy farmeando un posible airdrop además estoy interactuando con zksync y por lo tanto haciendo transacciones en zksync entonces si me llevo un airdrop perfecto si no me llevo un airdrop pues no pasa nada pero como tengo que utilizar igualmente utilizo orbiter que sé que es de relativamente confianza y que encima no tiene token todavía y nos podríamos llevar un posible airdrop para aquellos que no tengáis mucho capital no os preocupéis porque de vez en cuando iré trayendo proyectos que se pueda participar en ellos sin gastar ningún tipo de capital sabéis el ejemplo de venom que ya he comentado pero os traigo otro que se llama reveal es un proyecto con el que podréis ganar puntos simplemente por inscribiros y también por enviar laces de referido aunque si tenéis capital no estaría de más utilizar el protocolo porque si repartiera un airdrop quizá interactuar con el protocolo pudiera dar más puntos de ese airdrop este proyecto es interesante y destaca frente a otros proyectos porque está en la incubadora de Binance que sirve para lanzar nuevos proyectos respaldado por Binance y vemos como está exactamente aquí el proyecto de reveal os dejaré el enlace de referido en la descripción simplemente entráis, cuando entréis os pedirá un mail y que conectéis vuestra billetera la conectáis y automáticamente ganaréis 30 puntos además si os apuntáis a la newsletter ganáis 10 puntos más y tenéis 40 puntos y si además conseguís referidos por cada uno de los referidos que consigáis tendréis 10 puntos extra y con estos puntos en caso de que haya un airdrop que todo hace indicar que sí habrá un airdrop de este proyecto pues estaríamos calificando esto para aquellos que no tengáis capital puede ser una alternativa interesante como todo tiene un esfuerzo si queréis conseguir más puntos que los básicos vas a tener que buscar referidos pero como digo para los que no tenéis mucho capital puede ser una buena opción para intentar conseguir un airdrop para los que sí que tengáis algo de capital que sepáis que hay una sección de swap y bridge y lo podéis utilizar y quién sabe si podría ser también un extra en el posible airdrop de este proyecto aunque no he investigado el proyecto en profundidad pues sí que me he hecho una idea de para qué sirve y básicamente es un proyecto que lo que sí que es para rastrear movimientos de carteras es decir que puedes controlar los ingresos y pérdidas de una cartera y los movimientos de esa cartera y además permite hacer pagos automatizados imagínate que estás con unos amigos montando un proyecto y eso está generando unos ingresos y esos ingresos os llegan a una cartera podéis programar la cartera para que se distribuya esos ingresos entre tres carteras distintas por ejemplo la de cada uno de los socios automáticamente me parece que además de que es fácil de recibir el posible airdrop de este proyecto además es un proyecto interesante y estando dentro de la incubadora de Binance y teniendo en cuenta que Arkham tuvo bastante éxito quién sabe si el proyecto de Reveal también saldrá en un launchpad de Binance y se dará a conocer y puede ser un airdrop interesante os dejo el link en la descripción un proyecto más para aquellos que no tengáis capital o no tengáis mucho capital y lo queréis hacer de forma gratuita tenemos el proyecto de Gotham Harbor es un proyecto que lo que quiere es competir con el proyecto de Arkham y básicamente es como Arkham pero solo en la parte de Marketplace es decir, es un proyecto que lo que busca es que puedas vender información y comprar información sobre wallets pero a diferencia de Arkham en esta página web no se hará público a los 90 días sino que será exclusivo de la persona que ha pagado por esa información básicamente es un competidor de Arkham entonces si os interesa os dejaré el link en la descripción al igual que el sistema de Arkham también va con referidos cada persona tiene 10 invitaciones así que en caso de que hubiera un airdrop seguramente simplemente por inscribiros ya podríais recibir algo pero si además referís a otras personas os podríais llevar todavía más os dejo el link en la descripción respecto a lo que he comentado antes he comentado que proyectos como el Linea, ZK Sync o incluso el Layer 0 podrían ser protocolos muy importantes que podrían estar en un top el próximo mercado alcista en CoinMarketCap eso significa que si recibimos finalmente un airdrop tendremos tokens de proyectos top dentro del mercado de las criptomonedas que podrían subir mucho pero no significa necesariamente que tengamos que holdear esos tokens cuando salgan esos tokens y finalmente recibimos un airdrop lo que estaré haciendo igual que he hecho en el pasado por ejemplo con Arbitrum será analizar los tokenomics para que podamos decidir qué es mejor si holdear esos tokens porque tienen expectativa de subir a medio o largo plazo si vender todos esos tokens porque los tokenomics son un desastre y todo apunta a que van a caer de precio o hacer un mix que significa vendo una parte y holdeo la otra todo esto lo veremos cuando salgan los tokens y yo estaré analizando en el canal con distintos vídeos analizando en cada uno de los casos en Linea, ZK Sync y Layer 0 si merece la pena holdear esos tokens o venderlos pero para ello necesitamos los tokenomics en detalle una vez salga la moneda los tendremos y ya podremos tomar decisiones más cosas que quería comentar una de ellas es el tema de Layer 0 que sepáis que he empezado a utilizar más Twitter así que si me queréis seguir en Twitter es Mike con Kri Kriptos con Mike me podéis seguir ahí y poco a poco iré publicando cosas he empezado hace muy poco a publicar cosas pero voy a estar más activo comentando temas por ahí también os comento por el grupo de Telegram se ha estado comentando mucho estos días que Layer 0 va a estar listado en Binance también se ha comentado mucho que Layer 0 se ha confirmado el tema de Laydrop porque aparece en la web de binance.com el token ZRO que es el token de Layer 0 lo que os comento es que esto no confirma que el airdrop de Layer 0 vaya a ser listado en Binance y tampoco confirma que vaya a haber un airdrop de Layer 0 sabéis que en mi opinión sí que habrá un airdrop pero esto no lo confirma ¿por qué? pues porque la página esta de Binance es una especie de CoinMarketCap es decir lo que hacen es listar las monedas y simplemente están ahí listadas y muchas monedas que aparecen en la página de binance.com no están luego listadas en el exchange de Binance por lo tanto simplemente es un traqueador es como si fuera un CoinMarketCap en el que puedes ver métricas de la moneda los detalles de la moneda como ocurre en CoinMarketCap lo que sí me hace pensar esto es que dentro de muy poco podría salir el token de ZRO el token de Layer 0 porque es probable que lo hayan puesto a traquear porque próximamente vaya a salir el token de ZRO hay que tener en cuenta de que Binance podría tener información privilegiada ya sea por contactos o ya sea porque hayan llegado algún tipo de contacto los dueños de Layer 0 con Binance para listar el token por lo tanto a mí me hace pensar que podría ser quizá una señal de que pronto vamos a tener muy cerca el token de Layer 0 y es por eso que yo voy a estar interactuando cada vez más con Layer 0 es decir en vez de participar cada una semana por ejemplo pues voy a participar dos o tres veces por semana para farmear cada vez más rápido Layer 0 también porque yo empecé tarde con el farmeo de Layer 0 y me merece la pena pues ser un poco más activo en este tema como digo esto no confirma pero puede ser una señal de que Layer 0 pudiera estar más cerca de lo que parece igual que a Layer 0 le voy a dar prioridad y voy a estar interactuando más ZkSync también aunque con menos asiduidad es decir poco a poco iré haciendo en cambio con Linea como ya comentaba en el vídeo anterior si no lo habéis visto lo que decía es que con Linea lo que voy a hacer es hacer unas primeras dos o tres transacciones en la red para que conste como que yo empecé a farmear ya la primera semana y así cuando haya un airdrop si es que hay un airdrop aparecerá como que estoy farmeando desde el principio por lo tanto me podré llevar el máximo de puntos por haber estado el máximo de tiempo farmeando ese airdrop pero no voy a estar haciendo transacciones todas las semanas para nada en Linea voy a hacer ahora para que conste como que estoy activo en Linea desde el principio y después sale una transacción cada dos semanas una transacción cada mes hay que tomárselo con mucha calma porque para Linea pueden quedar perfectamente un año para que salga entonces tranquilidad no hay ninguna prisa para farmear el airdrop de Linea otro tema que quería comentar es el tema de Wallcoin es un proyecto del que ya comenté en el canal voy a explicar un poco pero si lo queréis ver más en detalle que sepáis que tenéis un vídeo en el canal donde explico qué es Wallcoin cuál es su objetivo y hay que tener en cuenta que Wallcoin es un proyecto que está desarrollado por el fundador de ChatGPT que se llama Sam Allman el objetivo de Wallcoin según aseguran ellos es llegar a 2.000 millones de personas y tiene digamos dos vertientes muy importantes la primera es que quieren dar un sueldo universal a todos los seres humanos y la segunda es que quieren ser como un identificador digital es decir que en un mundo en el que llega la inteligencia artificial y hay muchos bots en internet con la tecnología de Wallcoin te puedes identificar mediante tu iris y así puedes demostrar que eres un ser humano por lo tanto es un sistema de identificación digital como ya comentaba en ese vídeo estuvieron repartiendo si no me equivoco unos 25 tokens por persona a todas aquellas personas que se registraran hicieran el proceso de identificación con iris para ello estuvieron yendo a centros comerciales sé que estuvieron en España estuvieron en Argentina creo que también en Chile estuvieron varios países recolectando iris de personas y a cambio les daban dinero y también les daban tokens que ahora ya han salido a mercado y ya se pueden vender el token ha salido ya a mercado si no recuerdo mal ha salido en Nokex y creo que también va a ser listado en Binance y ha salido a unos 2,50 aproximadamente pues a 25 tokens por persona 50, 75 a unos 75 dólares por persona es decir cada persona que se registró ha conseguido 75 dólares básicamente se han llevado de esos unos 70 dólares por enseñar su iris por hacer un análisis de su iris escanearlo y enviarlo a Wallcoin para que haga todo este tema de la identificación digital ¿qué os voy a decir? yo evidentemente no estoy a favor de Wallcoin considero que es una herramienta que puede tener éxito a nivel financiero es decir con el tema de inteligencia artificial van a salir muchos bots de inteligencia artificial y es muy probable que Wallcoin sea una de las únicas formas de saber que estás interactuando con un ser humano pero como os comentaba por Twitter yo no vendo mi alma por 50 dólares por lo tanto yo no apoyo este proyecto yo no voy a participar en este proyecto aunque pueda tener potencial a nivel financiero ya que tener en cuenta de que para poder participar inicialmente cuando hicieron todo el tema de la recolecta de los iris creo que te van unos 15 dólares por participar mucha gente que haya entrado es muy probable que no sea del mundo de las criptomonedas y entonces habrá mucha gente que seguramente no se va a enterar de que ha recibido este dinero otra gente pues se dedicará básicamente a venderlo para conseguir el beneficio rápido entonces puede ser un token que sufra en el corto plazo bastante en cuanto a precio porque la gente en cuanto se entere de que su token sus 15 dólares o lo que fuera que recibieron ahora son unos 70 dólares es muy probable que lo vendan rápido y esto podría afectar mucho al precio de WorldCoin aunque a largo plazo sí que considero que podría tener bastante potencial ya no sólo por el tema de la identificación digital o por el tema de que te den una paga universal sino por la posibilidad de que WorldCoin se asociara con ChatGPT hay que tener en cuenta de que Sam Allman que es el CEO de las dos empresas podría poner como requisito para acceder a ChatGPT WorldCoin así evitarían las multicuentas y se podrían asegurar de que sólo una persona está utilizando ChatGPT evidentemente esto tiene unas implicaciones para la privacidad de las personas muy horribles pero no me parece descabellado en ese caso si llegara a haber un acuerdo entre ChatGPT y WorldCoin el precio de WorldCoin sí que se podría disparar muchísimo y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like puedes seguirme tanto en Twitter como en Telegram te lo dejo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!